Familiares y allegados del joven de 21 años, Joel Armando Roque María, quien fue encontrado ahorcado en la tarde del pasado sábado, dicen desconocer los motivos que lo llevaron a tomar la fatal decisión. No, no sabemos, porque fue una cosa de joven sorpresivo. No se sabe por qué lo hizo, si temo. Incluso fue ayer como a las 12 y yo salí, cuando voy le digo, ¿Dónde está yo, Joel? ¿Dónde está yo, Joel? Ah, pues se fue, y se fue, que no lo veo. Cuando hay poca rata me dicen, yo no sé, ojo y cojo. Digo, mira muchacho, me estaba aquí ahora mismo. ¿Qué no? ¿Qué se ha ojo y cojo? Pues yo temblar, porque imagínate, un tacho con nosotros, yo siempre me lo llevaba alguna vez para la casa, aunque dure dos o tres días, no deje lo suelo mucho tiempo, como quiera, es lo que hace, no se sabe por qué. De acuerdo con las declaraciones de Pedro Armando Roque, padre del hoyo exciso, minutos antes de recibir la noticia, había visto a su hijo en el taller donde laboraba, asegura no notó ningún comportamiento fuera de lugar. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.